Los miembros del Consejo Sudamericano del Deporte aprobaron hoy la postulación de la ciudad peruana Ariquipa como sede de los Juegos Sudamericanos Escolares 2018. Es parte de los planes que tenemos en mi país de buscar elevar el nivel deportivo que tenemos en los últimos años. Intencionalmente estamos trabajando con todos los estamentos que vemos en el deporte en mi país, liderándolos el instituto por ser el ente rector del deporte en Perú. Los Juegos Escolares para nosotros son muy importantes. Son muy importantes y un claro ejemplo es lo que estamos viviendo ahora en Cochabamba. Cómo se ha activado el país, cómo el presidente Evo Morales está presente, activo, cómo los ministerios y las demás organizaciones activas acá en Cochabamba se ven, cómo se está manejando este evento. En realidad es una fiesta. De la misma forma el ministro de Deportes de ese país agradeció a los países que votaron para que Ariquipa sea sede de los Juegos Escolares y adelantó que propondrán dos o tres deportes nuevos para este próximo evento. Hay unos deportes que ya están aprobados aquí en las bases de la CONSU, de la organización sudamericana, y queremos nosotros hacer algún match e integrar probablemente alguna propuesta de poder llevar dos o tres deportes nuevos. Eso ya va a ser parte de la propuesta nuestra en toda la asamblea que se desarrolla en el mes de marzo y vamos a tener los deportes claros. Pero sí queremos como país tener algunos deportes intencionalmente que han venido desarrollándose en mi país en los últimos años y que de seguro van a querer participar.